El próximo verano cuando disfrutemos de las playas de Calblanque no podremos estar desconectados y es que el ayuntamiento ya tiene el visto bueno de la comunidad autónoma para instalar una antena que permita que tengamos cobertura en nuestros teléfonos móviles. El próximo verano en las playas de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila no podremos poner la excusa de que no hemos cogido el teléfono o contestado a un mensaje porque no teníamos cobertura. La telefonía se cuela en este espacio natural con una antena. La Concejalía de Turismo trabaja con la comunidad autónoma para dotar de cobertura a la zona. Pues hemos hecho un proyecto que ya desde la Dirección General de Medio Natural ya acaba de obtener el visto bueno, con lo cual para el año que viene ya esperamos contar con cobertura en las playas. Con la instalación de la antena tendrán cobertura las miles de personas que disfrutan de estas playas. Este verano el sistema de control de acceso ha dado servicio a 50.363 personas a través del autobús 440. Es un 10% más que el pasado año. Se ha evitado la entrada de más de 16.500 vehículos. Muchos de esos coches serán aparcados en la esplanada que el Ayuntamiento ha habilitado en los velones con capacidad para unos 400 turismos para facilitar el acceso. Este paraje natural se ha convertido en visita casi obligada en verano no solo para los cartageneros, también para los turistas. El 45% de los que han accedido en el autobús proceden de otras comunidades autónomas. El 60% de países extranjeros.